Personalidad arrolladora, genial maestro de luz, portador de mensajes revolucionarios vigentes en todas las épocas, defensor del reino del espíritu y el amor, acusado de hereje y blasfemo fue crucificado, pero sigue entre nosotros para perpetuar su verdad, Jesús de Nazaret, enseñanzas que transforman vidas, miniserie de 10 capítulos en mi canal de Youtube, Jesús de Nazaret, enseñanzas que transforman vidas, porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Hola mis queridos amigos, soy Miguel Cegnawi, el legado de Jesús de Nazaret, ha sobrevivido a los cambios y transformaciones en todas las épocas, ni las guerras, ni las transiciones de una civilización a otra, han borrado su gran legado y ejemplo a la humanidad, una vida basada en la conciencia del amor y lo que puede generar el poder del espíritu sobre lo mental y lo físico, esa fue su gran misión a la que todos nos vemos atraídos en algún momento, de donde venimos, que hacer con nuestras vidas y para que estamos aquí, estos 10 minicapítulos no pretenden en ningún momento un resumen del legado de sabiduría que nos dejó el maestro de la luz eterna, solo he seleccionado 10 enseñanzas poderosas, que sin duda podrán transformar tu vida, porque sea cual fuese el tiempo en que vivamos y los años que nos queda por vivir, la gran misión de Jesús de Nazaret fue sugerirnos que hemos venido aquí para trascender y convertirnos en algo, hoy abordaremos el capítulo 10, nuestro capítulo final de esta miniserie, el niño interior tiene su propio cielo, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida, actualmente son varias las definiciones del niño interior, y podríamos decir que todas son muy similares, el concepto de niño interior es utilizado para definir esa parte íntima de carencias afectivas que todos tenemos sin cubrir en mayor o menor medida, en mis palabras lo interpreto como esa parte muy profunda de nuestro ser que necesita amor desesperadamente, a veces esa carencia de amor puede ser responsable de que nuestras actitudes sean un tanto agresivas o autodestructivas y pueda generar insatisfacción en las relaciones personales. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver el niño interior con Jesús de Nazaret, su vida y sus enseñanzas? Vamos a ver que mucho. Si bien es cierto, en lo que conocemos de la vida del Maestro Jesús, no se hace referencia exacta y puntual al concepto de niño interior, si es frecuente la mención de lo que representa un niño, y esto lo dejó plasmado en varias de las escenas donde predicó a sus discípulos y seguidores. Entonces le trajeron niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 19, 13, 14 Con frecuencia Jesús de Nazaret nos insinúa que los niños no tienen ambiciones, no conocen la envidia, su inocencia es su máximo potencial, y no tienen los condicionamientos y creencias limitantes de los adultos. Jesús no solo quiere demostrarnos su gran amor por nuestros niños, sino que de manera reiterada habla de la sencillez de corazón, la limpieza y la humildad del espíritu como requisitos indispensables para llegar al reino de los cielos. Jesús dijo, El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Lucas 9, 46, 50 Hay una connotación con el tema de los niños que deseo destacar y que va más allá de la edad cronológica. Tiene que ver con la manera como nos presentamos ante Dios o la forma como nos comunicamos con Él. A veces, ante nuestras angustias, soledades o crisis emocionales, hablamos con Dios como adultos, con nuestros egos y nuestros condicionamientos. Y a veces, lo que mejor funciona es ser humildes y darle paso al niño que fuimos. Nos convertimos en niños y hablamos con Dios como si lo fuéramos, con nuestra inocencia extendida, sin temores, ni odios, ni contradicciones, tan inocentes y puros de corazón como lo son los niños. Sí, mis queridos amigos, Jesús de Nazaret, en muchas oportunidades se humilló y asumió su papel de niño para hablar con Dios cuando tenía fuertes confrontaciones en su maestría terrenal. Jesús dijo, Les aseguro que si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18.1.4 Ahora bien, el significado de, entre comillas, el reino de los cielos, como muchas otras expresiones de Jesús, no se puede tomar literalmente. Hay que ir mucho más allá. Es decir, no es fácil ni simple definir conceptos que están por encima de la palabra y la mente. El reino de los cielos no es un lugar, ni un momento, ni un reglamento, ni una norma, y ni siquiera un poder. El reino es un estado interior del ser, del alma. Es lo más parecido al amor. El reino de los cielos es sentir y proyectar amor. Hacerse uno con él. Y cuando Jesús habla que el reino está cerca, no se refiere a ninguna manifestación material ajena a la persona. No es algo que te va a llegar desde fuera, sino a la posibilidad que se produce de alcanzar ese estado interior y que Cristo con su muerte y resurrección hace patente. El niño interior tiene una gama completa de emociones intensas, alegría y dolor, felicidad y tristeza. El niño interior funciona en los modos propios del hemisferio cerebral derecho, ser, sentir y vivenciar. Por oposición del adulto, que funciona en los modos propios del hemisferio cerebral izquierdo, hacer, pensar y actuar. pero también tiene una gama completa de sentimientos. El hacer está relacionado con el mundo físico externo y con llevar a cabo una acción, mientras que el ser se refiere al existir a un nivel interno, emocional y espiritual. Hacer es una experiencia externa, mientras que ser es una vivencia interior. Jesús de Nazaret insistía en que debemos vivenciar a Dios como una experiencia interior profunda. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3 5 La preferencia de Jesús por los niños y lo que connota el reino de los cielos hace que el camino de la espiritualidad cobre sentido. Es un viaje circular para recordar y regresar a ser lo que ya somos. Se trata de despertar del sueño de la separación y abrir los ojos tanto a nuestra naturaleza multidimensional como a nuestro singular estado de unidad. Desde nuestra perspectiva humana se trata de cambiar nuestra atención de las tinieblas a la luz, del sufrimiento a la aceptación, de juzgar a permitir, del éxito al significado, de la enfermedad a la plenitud, del apego al desapego, de la impotencia a la capacidad de ser co-creadores de realidad. dependiendo de lo que hayamos recibido de los padres y el entorno en que nos desarrollamos, el niño interior puede representar una parte dolida, rencorosa o vengativa de nuestro ser y eso genera miedos irracionales, falsas creencias, obsesiones, culpa y soledad. Pero por otro lado, el niño interior puede representar también nuestra parte creativa, alegre, bondadosa y amorosa que es el ser esencial, nuestro ser natural, tal cual somos cuando nacemos con todos nuestros talentos y dones, instinto, intuición y emociones. Los discípulos de Cristo se esforzaron desde un comienzo por corregir las falsas creencias en cuanto a su reino. Sin duda, esta fue una de las razones por las que Juan predicó acerca del arrepentimiento. En lugar de convocarlos a un entrenamiento militar y reunir un ejército lo cual se hubiese acercado más a las expectativas del pueblo judío, el apóstol les instó a cambiar su manera de vivir, enfatizando así la doctrina del arrepentimiento, algo mucho más acorde con la idea de un reino de pureza, un reino de amor, un reino interior profundo. Queridos amigos, Jesús de Nazaret fue un abanderado de su misión basada en el amor y en la poderosa influencia del espíritu sobre la materia. No hay nada más limitante que convivir consciente o inconscientemente con un niño interior herido. Nuestra meta espiritual es reconocerlo, amarlo, sanarlo y transformarlo en el niño alegre e inocente que siempre fue. Todos los días tenemos esa grandiosa oportunidad. Volver a ser niños ante Dios es un gran paso en la vida espiritual y terrenal. Con este capítulo 10 hemos llegado al final de nuestra miniserie Jesús de Nazaret enseñanzas que transforman vidas. como pudieron experimentar las enseñanzas del maestro se aplican a estos tiempos difíciles y en cualquier época del desarrollo de la humanidad. Hoy más que nunca las enseñanzas del maestro de la luz eterna son vigentes y maravillosas. Con estos 10 capítulos pretendí llevarles solo una pequeña muestra de la extraordinaria maestría del maestro de maestros. Estoy seguro que si el mundo hoy siguiera mínimamente estas enseñanzas de luz la humanidad sería otra. Estamos llamados a evolucionar a dar un paso trascendental en nuestras conciencias y forjar así un mundo más feliz y amoroso para todos. Gracias por seguir el canal y esta miniserie porque todos tenemos derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar nuestras vidas. Gracias gracias infinitas gracias si este video ha sido de utilidad para tu vida y proceso personal me agradaría que hicieras un clic en me gusta suscríbete a mi canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos recuerda hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos te invito a dejar tu comentario eso nos enriquece a todos porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida gracias gracias infinitas gracias gracias